¡Hola y hola! Este video es para informarte porque he leído tus comentarios y tienes muchas dudas al respecto y es que Roblox está teniendo problemas, por eso te aparece este mensaje en tu experiencia en el juego que quieres jugar dentro de Roblox dice un error al unirse, esto debido a que está presentando algunas fallas Roblox en este momento la verdad es que pensé que iba a pasar como que rápido, por eso es que no te había avisado de esto pero ya lleva tiempo, entonces lleva alrededor de unos 10 minutos 15 quiero avisarte que no, no es tu internet, no es tu compu, no es tu cel, no lo estrellas, no pasa nada simplemente es un detalle en Roblox, está teniendo problemas en este momento Roblox se cayó, así que pasa la voz, pásale este video a tus amiguitos para que no vayan a estallar su móvil y después ya no puedan jugar conmigo a Roblox así que tranquilo, basta con tener paciencia y esperar a que regrese y sigamos divirtiéndonos en Roblox así que ya sabes, quiero leerte, quiero saber si tú como yo estabas preocupado porque no podías acceder a las experiencias y empezar a ganar artículos gratis nos vemos en el próximo video, bye!